Ante el gobierno existen propuestas para presentar aquí en Puerto Rico la posibilidad de la marihuana medicinal y la marihuana recreativa. Está la isla preparada para esto. Viajamos a Denver, Colorado, para encontrar una explicación de cómo ha funcionado allí y si esto se puede aplicar en Puerto Rico. Este domingo, 14 de septiembre, a las 8 de la noche, ahí está la verdad por WAPA.